luna es una promesa colombiana del patinaje de carreras soy patinadora del club alexandra vivas tengo 16 años pertenezco a la liga de patinaje bogotá y del registro de la federación colombiana de patinaje en septiembre mientras se preparaba para apuntear y llegar a ser selección colombia sufrió un lamentable accidente esta historia te la contamos en impacto mundo no sin antes invitarte a suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que te enteres de todo el contenido que subamos de impacto en patines de línea sobre una pista con suelo de asfalto y combinando fuerza habilidad y resistencia se desarrolla el patinaje de velocidad deporte del cual colombia es potencia mundial hace 11 años luna se entregó a este deporte bajo el propósito de representar a su país mi historia en el patinaje comenzó desde muy pequeña aproximadamente a los tres años jugaba con los patines de mi hermano ya después aprendí a dar mis primeros pasitos en ellos en el pasto y ya luego fui avanzando muy muy rápido la verdad y ya le cogí pues bastante práctica ella patina pues en el asfalto al frente de mi casa con orgullo conserva más de 200 medallas y placas de reconocimiento que ha ganado a lo largo de su carrera deportiva y es que luna ha ganado campeonatos distritales departamentales nacionales y otros más de talla internacional miren ustedes cinco medallas de oro sudamericanas ganadas el año pasado en guayaquil ecuador y tres medallas dos de plata y una de oro ganadas el año pasado en eeuu bajo el propósito de correr las válidas nacionales para convertirse en selección colombia y además correr el panamericano se dirigió a entrenar en la pista de la calera pero mientras lo hacía sufrió un grave accidente me caí en una de las curvas y la mayor parte del golpe la recibió mi pierna derecha el diagnóstico médico fue triple fractura una de ellas en la tibia la otra en el peroné y la otra en el astrágalo me hospitalizaron me hicieron una reducción cerrada y me inmovilizaron desde la ingle hasta el pie luego de dos meses de estar con su pie enyesado utiliza una prótesis que le permite caminar mientras asiste frecuentemente al médico a realizar los tratamientos adecuados para su recuperación dentro del proceso de rehabilitación tenemos como objetivo devolverle toda la funcionabilidad a su miembro inferior fracturada de tal forma que ella pueda readaptarse con facilidad a la pista mi proceso de recuperación es fisioterapéutico todo lo que pues convenga con ello sé que es de mucho sacrificio de mucho amor también pues es de mucho recurso económico ya que pues es una rehabilitación de un deportista de alto rendimiento y más pues sobre ese diagnóstico pues médico que me dieron es un poco más complicado varias personas se han unido para apoyar económicamente su recuperación sé que se van a seguir uniendo y sé que pronto estaremos de vuelta a hacer lo que más nos gusta pero bueno ahora es solo esperar que mis fracturas sanen por completo que vuelva a recobrar mi movilidad en todo pues mi tobillo que quede al 100% y ya que Dios sea el encargado de mi recuperación tú también te puedes sumar si deseas ayudar a luna lo puedes hacer desde las cuentas de daviplata de la ONECI al número 322-280-3353 Soy Yuli Perdomo, somos Impacto Mundo Surger乃,收amosimo x 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 ¡Gracias!